Uh, dimelo, Risa Risa, rap, brr, ey Endiamantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos no han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo endiamantado, ey Me gusta lo caro, ey Como Rafa Caruel La paria en el carro tronando Corridos brindando con Ray Rosset Ahora me miran tumbado Siempre he embolado como debe ser Es un verazo de feria Ando todo tatuado como Little Wayne Ando bien, flow, flan, sinatra A las 9 de julio me siento Gardel Me anda buscando el gobierno Si hubiera un problema me pela en el jet Ey, nata, pélate a la verga, pa Callaron las tres letras, wey Aquí damos topo nosotros a la verga Jale ese viejo, pélese la verga Ando amantado, siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo endiamantado Bien empolvados, encapuchados En la suburbán, los paquetes cargo Traigo el R15 bien customizado Y el logotipo se te ve bien grabado El juego cambia, los psicoles tapen A más de uno los dejamos a piel El viejo continente lo conozco bien Llego a Barcelona y voy a Aldo Leve Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta Me compré mi primer callet Fue a los 16 Andando enloqueando Enemigos me busqué Endiamantado, siempre he volado Miren que ando bien tumbado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo endiamantado Endiamantado, siempre he volado Ahora me miran que hablo bien Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta No más que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido, a mí nadie me cuenta